Saludos amigas y amigos desde su canal Alcarrizos Digital. Con la consigna del momento, quédate en tu casa nuevamente con ustedes a Ramón Encarnación y el podcast de la hora y esta vez nos permitimos compartir con ustedes una comunicación que públicamente le hiciera el día 14 del cruzal de mes, marzo, al Dr. Leonel Fernández, el Sr. Manuel Cruz, en la que le dice lo siguiente, citamos. Honorable Dr. Leonel Fernández, con muchísima deferencia he decidido abandonar mi prefectura de individuo singular para tener la osadía de dirigirme a usted, muy consciente de que quizás solo me considere un carajo fútil o ibesánico de esos millones que usted mismo en alguna ocasión indicó que no sabemos conceptualizar. Sin embargo, reposan en mí inconmensurables inquietudes que son las que me obligan a escribir la presente misiva. Verbigracia. ¿Qué motiva a una persona que con su esfuerzo y dedicación ha conquistado todo e insistir bajo cualquier adversidad en la búsqueda de aquello que ya tuvo en tres ocasiones? Asimismo, Sr. Fernández, ¿por qué busca en forma desmesurada preservar con tinta indeleble un legado y una gloria que usted mismo está acompañando con el camino que ha tomado? Profesor, en modo alguno quiero convertirme en su Simon Froh ni en su Dottoyevsky de cabecera. En pero, imagino que todo el pueblo está interesado en saber por qué ahora se escuda y promueve arquetipos democráticos que en sus gobiernos en muchas ocasiones usted ignoró. De igual forma, estimado profesor, hasta sus más acérrimos adversarios y enemigos tienen que reconocer que su intelecto le coloca en el pináculo de la historia. Esa misma que usted, bajo la proyección errónea de un afán desmedido por volver a caminar por una alfombra coja bajo la ornamentación de los saludos militares, está haciendo lo indecible por tirarla al zafacón. En efecto, hoy, profesor, hasta aquellos que no conceptualizamos, como usted mismo nos estereotipó, estamos desarrollando una aversión contra un hombre al que su condición de polímata, o sea, hombre de muchos conocimientos, lo llevó a convertirse en un cíclope, toda vez que nos resulta imposible entender que pudo llevar a un individuo decente y humilde a necesitar intravenosos de glorias y exaltaciones y habilitar espacios para delirios presidenciales cual si fuera una necesidad fisiológica. En conclusión, estoy seguro, profesor, que sus liliputenses y palatinos seguidores, al leer mis inquietudes, asumirán la anómala idea de que soy un enemigo más de los muchos que usted ha generado. Por tal razón, es posible que no llegue a usted a la introspección que he querido generar. Por eso, nunca olvide, mi admirado profesor, que los hombres de su dimensión y que son la inspiración de muchos jóvenes, cuando ignoran el signo de los tiempos, indefectiblemente tendrán que observar como el rodillo de la historia los coloca en lugares inhóspitos y funestos. Bueno, como decíamos antes, palabra ha habido, palabras han habido. Ahora, le toca a usted hacer su comentario.